Kevin y Maxi están detenidos desde el 24 de septiembre por un robo que se los acusa con uso de arma de fuego. Por un robo de Villa Nueva en el bar de San Antonio que se llama La Negrita, el negocio. Ellos estaban en la roticería comprando y queda a tres cuadras del lugar del hecho. Entonces la policía de Villa Nueva hace un operativo, se rojo y encuentra la moto estacionada y ellos estaban adentro de la roticería esperando la comida. Se detuvieron de adentro de la roticería y ellos después se enteran a los tres o cuatro días que ellos estaban detenidos por el robo, por ese robo que han hecho el 24 de septiembre y hasta el día de hoy siguen en el penal de acá de Villa María. Sí, bueno, yo recurrí a BACAP para pedir ayuda, para que me escucharan, porque ellos no tienen nada que ver en el robo. Tenemos pruebas contundentes porque ellos en el momento estaban adentro de la roticería comprando. Ellos tenían patente en la moto, cosa que los delincuentes no tenían patente y los llevaron a la rueda de reconocimiento de testigos y no los reconocieron tampoco. No le encontraron ni los 1.800 pesos que le dan su traje de local, ni el teléfono celular, ni el arma de fuego, ni nada. Nosotros confiamos en su palabra y además estamos organizados como coordinadora antirrepresiva con estudiantes, con vecinos autoconvocados, independientes, distintas organizaciones y vamos a seguir haciendo acciones. Ayer nos juntamos en la plaza, también estamos yendo a los medios de comunicación y vamos a seguir esta semana en Villanueva. La plaza de Villanueva vamos a ir a hacer también una radio abierta y vamos a concientizar a la población porque este hecho es muy injusto. Gracias por ver el video.